Ya decidimos darle todo a nuestro Dios, nuestra esperanza que se oye y nos dejando, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya no hay tiempo de perder el tiempo, levantemos la bandera de Jehová, prediquemos del amor de Dios al mundo, alguien el mensaje escuchará. Él es el todopoderoso, es el todopoderoso, a donde vaya se dirá, es el principio y el final de todo, el invencible es Jehová. Él es un Dios maravilloso, a todos el llamando está, que me da Dios y dale honra, sus juicios han llegado ya. Ya no hay tiempo de perder el tiempo, el Señor buscando obreros aún está. Él es un Dios maravilloso, quien quisiera responder a su llamado. Él es un Dios maravilloso,